¡Ánima, compadre! Se llama el centenario, suena y dice... ¡Ero en Brasil! ¡Ahora, el fascinante municipal! Si eres pobre te huele a la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No amas porque trae carro de daño Ya no es con el signo de pedo Lo perdí en el gobierno guacho Pero él no deja de ir a bajar A los ángeles saca rato Y regresa con un general El recibo desde arriba Y las cumplea como del lugar ¡Puro Oaxaca! ¡Puro Chayunco! Al peligro ya se acostumbró Y por eso no verte en verada, en tu corber se pasea tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara, por Los Ángeles y San Francisco, y también por las regas de Bada. Y la mafia se gana al guerrero, pero se necesita el valor, porque aquí no hay ningún parentesco, no sé pero y te digo de error, siempre se anda rifando el pellejo, con las leyes o con el patrón. ¡Seguimos! Se llama Laurita Garza compadre, dice... Pa' que vean, sepan y sigan la huella del Grupo Gran Legado. ¡Júbate, chef! Ray Gustamante. A orillas del río bravo, en una tienda escondida. ¡Hola compadre, Julio! Laurita mató a su novio, porque él lloró la guía, y con otra iba a casarse. ¡Mi presidente municipal! La maestra del río bravo, en una tienda escondida. La última vez que se vieron, y ya lo mandó a llamar, cariño del alma mía. La maestra del río bravo, en una tienda escondida. La maestra del río bravo, en una tienda escondida. ¡Venga, cariño! ¡Dambas y caballeros! ¡Venga, cariño! ¡Venga, cariño! ¡Venga, cariño! ¡Venga, cariño! Solo vine a despedirme, y mi niño le contestó. Tengo mi novia pedida por ti mi amor se acabó Que te sirva la experiencia No me sabes que pasó Yo sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita de la bolsa de su abrigo Está con espalda cortita con ella le dio seis tiros Luego se mató a la oreja Sí, señor Gigantes de 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 La Costa